¡Hola! Yo sé que pinta como que ya ha pasado un tiempo de aquí a que grabamos el último capítulo, pero ¿no? ¿Ha pasado cuánto? ¿Dos días? Sí, dos días. Hemos construido una casa y hay un pollo que se apoderó de la casa. Sí, esta es nuestra nueva mascota, es más que nada mía. Una chalupa, un pollo que se escapó del ovejero mientras Javier estaba alimentando a las pinches ovejas. Gracias a ello ganó derechos y ahora vive con nosotros. Pues sí, además, esto obviamente es un poco el prototipo de la casa, por decirlo, bueno, más que el prototipo, la parte de arriba, porque en un futuro vamos a hacer una parte de abajo. No sé si una parte de arriba también le gustaría a Javier. Lo que sí, yo tengo planeado hacer una cocina, un laboratorio y un lugar industrial. Y obviamente ya luego la sala de encantamientos. Y algo que me parece, Pichu, Jarvis, si conseguimos cinco lágrimas de gas, podemos olvidarnos para siempre. Y también unas cuantas barras de Blaze. Podemos olvidarnos para siempre de las estanterías. ¡A huevo! Es que uno de los mods que tenemos añade una función muy pichuda a unos pilares que yo había craftado, que justamente están acá, pedestales. Si colocamos cristales de Len en estos pedestales, hacen la función de librerías. Y con solo cinco podemos hacer que la mesa de encantamientos funcione al 100%. ¿Ya no tenemos enderpearls? ¿Sólo tenemos un ojo de ender? Tenemos tres enderpearls. Vamos a formar antes que nada el día de hoy. Les sugerí a Javier hacer un capítulo de construcción, pero vamos a farmar en el nether. Voy a hacer otra vez el portal. Entonces lo había quitado porque como ya le había comentado Jarvis, quería hacer un futuro no muy lejano. Un templo para el portal. De hecho, voy a delinear el espacio para el templo. Otra cosa, me crafteé dos cositas que están muy pichuas. A Javier se la acaba de salir. La primera cosa es esta lanza chinas, creo que se llama. O tirachinas, ya no me acuerdo. Esta vara permite tirar bloques. Ni colocarlos ahí. No es muy útil porque además tiene una curva. Entonces no se puede colocar con tanta comodidad. Es un poco molesto incluso, pero... Bueno, para ser el tonto está un poquito bien. Y también hice este soplador de burbujas. Que solía ser un soplador de burbujas común y corriente. Y ahora puede crear bloques en el vacío. Y se pueden saltar, pero obviamente apenas se tocan, pochan. Bueno, en lo que Jarvis vuelve, yo voy a delinear la zona del templo del nerky. Quiero que esté como por acá. Y en otro momento veremos como... ¡Uy! ¡En la silva! No, 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 no. Epica la idea que hago de tener. Va a ser un puente hacia la selva. No sé si hay un puente por defecto que se puede craftear. Ok. No hay como un bloque de puente como tal, pero... Va a ser un puente hacia la selva. Y en la selva va a estar el templo. Y también... Bueno, hay más cambios que todavía no he comentado. Por ejemplo, aquí Javier rodeó todo el este de árboles. Que ahora parece un así... Bioma kawaii tesune. Y hemos capturado, barra esclavizado, aldeanos. Aunque esto no sé si ya lo habré mostrado. No me acuerdo. Pero bueno. Tenemos dos flecheros que actualmente están en bancarrota. Porque no hemos vuelto a tradiar con ellos. Porque sus crafteos... O sea, sus traídos más interesantes están bloqueados. Y no podemos hacer nada. Aquí de hecho sigue todavía el sistema de rieles que usamos para traerlos. Lo traemos de un pueblo un poco lejano. A ver, no. Creo que está por aquí. Ahí está. Este pueblo... Literalmente nos trajimos a todos los aldeanos. Creo que alguno que otro murió. Pero nos trajimos a los únicos cinco que quedaban. Y también, en la casa, olvidé comentarlo. Hice una pantalla plana y un Play 5. Que joder lo que me llevó a hacer esas mamadas. En serio. Fue de los momentos más agobiantes que alguna vez tuve en mi vida. A Javier se le salió. Porque requiere de que craftees los circuitos, los cables. Creo que el Play incluso requería que craftearas la pinche tarjeta gráfica. Una locura, una locura. Literalmente después de craftear el Play y la pantalla. Nos tomamos un día de descanso porque... Fue pesadísimo. Ok, en lo que Jarvis logra unirse... Carajo, déjame dormirme yo. ¿Aquí hay un cocodrilo? No, es un pez gato. En lo que Jarvis logra unirse... Tenemos que buscar cocodrilos. ¿Qué? Tenemos que buscar cocodrilos. ¿Para? Matarlos. No, Jarvis, los cocodrilos están en peligro de extinción. Creo recortar, al menos aquí en mi país creo que se los comen. Nah, pues normal. Allá aún siguen haciendo rituales para que llueva. Ok. Se venía bien instalar el pinche Tricapitator, pero estaba como... Me acuerdo que lo usé en Noriega y estaba súper nerfeado porque... Yo no recuerdo que hubiese límite antes del Tricapitator y ahora el Tricapitator como que no te permite derrumbar árboles de más de... Creo que de 40 troncos, no me acuerdo exactamente. Va a prenderle fuego a ese árbol. Tengo una pereza increíble de talarlo. Por cierto, otra cosa, Jarvis. No es por hacer spoiler, pero... ¿Planeaba que esta serie terminará en el capítulo 50? Ay, ¿qué hicimos en 50? Es que... Creo que es el suficiente tiempo para que esto no se vuelva monótono. Aparte de que hay como solo... Cuatro jefes sin contar al Wither que nos quedan. Nah, no digas eso. Esto debe durar como mil capítulos. Aún nos falta hacer a Orogedón. ¿Qué es a Orogedón? Oro, oro. Orogedón. ¿Qué es Orogedón? La construcción del Ritch. Jarvis, ¿tenemos 64 esmeraldas para gastar en un amuleto? No. No. Y no. Me encanta esta estafa, güey. Estoy en un bioma de jungla donde las lianas abundan. Me aparece el pinche peruano. Se te salió. Y... Y me quiere vender uno de lianas. Está un negociador al verga. A ver, me va a salir yo para ver si te puedes conectar bien. ¿Sabes qué puede ser? Creo que tenemos que actualizar el Forge porque el servidor se actualizó el Forge. Así que vamos a actualizar el Forge y ya volvemos. Ok. Ya volvimos. Jarvis va mejor. No sé cómo chingados estamos coexistiendo si yo estoy en una versión superior a la de él. De hecho, ahora me va mejor. Todo este tiempo yo era el parásito. En fin. Voy llegando. Voy a delimitar un poco lo que quiero que sea la zona del templo. Va a ser un templo chiquito, sí, pero... Siento que la isla sigue siendo muy pequeña, pero bueno. Un, dos, tres, cuatro. Justo que le dijiste esta isla. Un, dos, tres, cuatro. Es que quedaba tan bien, güey. Ok. En un futuro haremos más grande aquí esta parte. Pero por ahora... Va a quedar así. Eso simplemente será el cuadrado donde va a estar el templo. No va a ser exactamente así. Yo planeo hacerlo como... Un diseñito así, un poco... Indio. Así de que tenga alerones y así. Alerones. ¿De qué le va a servir un pinche alerón a un pinche templo? Pues para que vaya más rápido. Yo planeaba que aquí estuviera aquí el portal. Y que en plan hubiera como cascadas así... De lava. Bueno, cascadillas por ahí. Lo voy a hacer ya que tengo los... Lo que es de oxigiana de sobra. Solo porque estabas rompiendo cada rato los cofres de nether. Digo, de esto. Sí, quiero hacerlo aquí en el mero medio. Y bueno, hay que expandir un poco la zona del templo para que quede más simétrico. Pero esta es la idea. Ok. Portalitni. Habría que hacerlo un poco más grande porque ahorita quedó como muy cuadrado. Ah, el chalupa se salió de la casa. ¿Qué? Ya lo ves, coño. Nos van a quitar la custodia. ¿Pues el que se salió? Que yo tengo la culpa. Pues tú deberías estarlo cuidando, protegiendo, amamantándolo. Ah, chingate mal. ¿Cómo sería amamantar un pollo? ¿Qué? ¿No los pollos amamantan a sus crías? No, los pollos no amamantan. Y los mamíferos son los que amamantan. Ah. Ok. Crafteamos camas, crafteamos camas entonces. Déjate, traigo más de esta. De todas maneras tenemos un chingo de madera. Dale, yo voy a entrar a la casa. A ver, quiero ver cómo mejoro una mochila. A ver. La shulker box puedo romperla con... ¿Cómo se llama? Con lacha. No sé, no me acuerdo. Oh, a fuerzas tengo que romperla con un pico. Creo que es a fuerza con un pico. Ah, bueno. Ok, a ver. Mejora de hierro. ¿Y esto cómo se craftea? Pelín, prepárate para la estilada. Joder, men. No me puedes estar contando en serio. De panza. Odio los lunes. Ah, cabrón. Ya se vó todas las caparazones de shulker. No, no, no los he cogido. ¿Entonces dónde están? Se las llevó el mago enmascarado. Hijo de puta. Hijo de puta, volvió a atacar. ¿Listo? Ahí te dejo otro caparazón. Ok, déjame ver si puedo craftear una de estas mejoras. Ok. ¡Ah, la virga! ¡Dan un chingo! De haber sabido, no hubiera crafteado tantas. Ok. Un, dos, tres, cuatro. ¿Por qué crafteé cuatro? Ay, que soy imbécil. Ni siquiera era... ¡Ah! ¡Qué pelotudo que soy! Bueno. A lo mejor no tanto. A ver, déjame ver. Esto acá... Tu pinche pollo ya anda chingando. Jarvis, él puede hacer lo que quiera. Ay. ¿Y solo porque tú le das ese derecho? ¿Tú también le diste ese derecho? No. Yo solo le dije de que Konseama tenía más derechos, pero que no los iba a tener. Preguntas, ¿se vuelvo a poner? Ok, no, está así. Ok. Jarvis. ¿Dónde? Toma. Esto es una mejora para... Estas dos son mejoras para la mochila. Ajá. Pones la mochila en el... En el coso para hacer nederite. En la mesa esta... En esta mesa. Primero pones la mejora de hierro y luego pones la de oro. ¡A huevo! No es tanta como me gustaría, pero bueno. Eh, ya activo la prescripción nocturna. Este güey sigue privilegiado. ¡Eheh! 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 ¿Hiciste unas shulker box? Sí, por... ¿No sabía que nos alcanzaba para otras? ¿Otra? Ay, la hice ahí cuando tú andabas desprevenido. Bueno, entonces... Creo que ya estamos aptos para ir al neder, ¿no? Sí. ¿Cuántas camas tienes? Muchas. No quiero contarlas. Tengo una shulker box llena y algunas camas en el inventario. Yo también tengo unas shulker box llenas y algunas también en el inventario. Entonces, llego a la hora de volar. A ver, quiero ver cuánto espacio tiene mi mochila. Ok. Estamos acá. ¡Eh, nuevo lugar! ¿Qué? Sí, este es nuevo. Antes ahí estaba allá arriba. Ahora estamos aquí abajo. Ah, claro. Como rompí el portal. Entonces, allá arriba tenemos que llenar gratis. Bueno. ¿Dónde sería un buen lugar para empezar a... Abrir... Para sacar... ¡Ah! ¿Qué? Un oso. Un oso del... Del techo. Ah, espérame. Estoy sacando los bloques. ¿Ya caíste? Sí, ten cuidado cuando caigas. Hace mucho daño el piso. Bueno, el piso no. Obviamente la caída. ¡Ah, carajo! No logré poner la cama. Hoy no moriré, misero niño de mierda. ¿Querías hacer una cama, Dro? ¿Por qué? Sí. Para demostrarte quién es el más tilinde de Tililandia. Oye, estás muy basado, Jervis. No, solo ahorita. Ya como que después de estar tan desesperado con el tema de... ¡Ah! De... ¿Cómo se llama? De que se me conectara bien. Ya como que he cambiado. Soy un nuevo hombre. Estuviste perdiendo la cordura, pues. Mira, este oso... Creo que está buggeado. ¡Ah! ¡Oh, la verdad! Bueno, ese oso, si nos pilla debajo de él, se nos tira encima. Porque por lo usual andan los cielos. ¡Ah! Bueno, a ver. Vamos a hacer aquí... El camino. Una película de Chaos Minecraft. Y... Creo que lo dije al revés. Y ponemos las camas. Era... El camino. Una película de Breaking Bad. La banqueta. ¡Uy! Yo sigo insistiendo de que tenemos que hacer una película con ese nombre. Algún día, Jervis. Algún día. ¿Quién hace el honor de poner las camas? Espérame, que estoy tratando de curar mi pico. Mi dolor. Ve poniéndolas. Una en fila. Cada... Digamos, cada... Cada 10 bloques. O era... Espera. ¿Era una altura específica en la que empezaba a salir la neerite? Creo que sí. Ay, a ver si hicimos algo pendejo. Sí, había una altura en específico. 28. A la altura 28, carajo. Pueden romperlas. Coyo. Ay, casi nos podemos hacer aquí el pelotudo y nosotros después. Ah, ¿dónde estará? ¿Dónde estará la neerite? ¿Por qué nos ponía la neerite? Coge esa. ¿Estás bajando? Sí. ¿Hacia dónde creyó? Yo ya te perdí. Literalmente en la entrada de la cueva que acabamos de descartar. Por aquí. ¡Lobo! Coño, bajaste tanto. Ven, 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 ven. Carajo, sube, sube. Bajaste de más, bajaste un poquito de más. Digamos que un poco, tal vez por... Acá. Agua, es que luego no... ¡Jue puta! ¡Lava! ¡Jue puta! ¡Lava! No jodas. ¿Es que? Tranquilo, tranquilo. No jodas que estamos justo en sí, debajo de un lago de lava. Bueno, para otro lado. ¿En serio? Sí. Ay. No estamos debajo. No estamos debajo. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Ok. Ok, esto tiene buena pinta. Esto tiene ya buena pinta. Y me decime aquí para reparar mi pico. Ahora pica tú, que yo me acabo de acordar que mi pico tiene vida. ¡Cuidado! 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 Cambiamos de rumbo. Eh, dale para allí y luego empezamos a poner las camas. Te cayó, sí, Diana. ¡Eh, mira qué encontré! Virga. ¿Aquí? ¿Aquí he metido? ¿En serio? Sí, mira la tremenda suerte que me cargo. Güey, no vamos. ¿Qué es esto? Ah, es un bloque de carbón. Ahora que tenemos fortuna. Podemos picar la Dark Metal. Ah, como que solo me dio uno. A mí también me dio uno. Creo que no le afecta la fortuna. Muy listo el creador del mod. Yo creo que hasta aquí sería bien para empezar a poner las camas. Skin, dejaste mucho atrás. Ok, vamos hasta el inicio. Bueno, tuve al final y empiezo a poner camas. Bueno, vamos al final los dos. Empiezo a poner camas, recuerda. Mejor cada 15 bloques porque las opciones son bastante grandes. Ok, deja, dejo bloques en la bloquera. Ok, tuve poniendo aquí y yo voy poniendo en el otro camino. Ok. Pongo esto aquí. Ya estás explotando. ¿Sí? Pero no te dije que explotaras, dije que pusieras. Y luego las íbamos explotando. Y Pim dijo. O sea, es que ya que empezaste, vamos a terminarlo. No hay nada por acá. ¿Sí? Mira. Esos no cuentan, yo no los vi primero. Son míos. A ver si nos dan más ahora que tenemos fortuna. Fortuna, sí, claro. Perdón, es que es una frase que un amigo dijo y me encantó. Cuidado. No, mató mi bloque. No huele a nada. No huele. No huele a nederite. Ok. ¿A qué olear la nederite? A miedo. Y lava. Ah, puro sulfuro, Lía. Lo malo es que luego hay que buscar este, buscar aquí gases para poder hacer una armadura de nederite bien pichúa. ¿Para qué lado le damos? Pues seguimos explotando, Javier, no me ves. Ah, ya explotaste otra. Pues sí, venimos a farmear, Jarvis. ¿Para qué lado le diste? Atrás tuya, ahí ya encontré un bloque. Ah, huevo. Sí, lo más por ahí es que solo sea uno. Sí. Carajo, desde acá no hace impacto. ¡Duey! ¡Ah! ¡Pelotudo! Esto va a ser borrado del canon, así que tranquilos. Nah, eso ponlo en la grabación. Ok, ok. ¡Cabrón! Creo que logré observar una. Carajo, ¿por qué tuvo que tocarme la pala sin eficiencia? Quítate de ahí. ¡Ay! ¡Wey! Yo sé. ¡No! ¡Me quemo! Y luego el... ¡Ah, vamos a detuñar la cama aquí cerquita! ¡Y pum! ¡A la verga! Es que había grava, coño, y me estorba mucho la pinche grava. Ay, pues la hubieras picado, güey. Tú tienes la pala con... ¿Cómo se llama? Con velocidad. Pero muy lenta. ¡Ay, pendejo! Puto kamikaze de mierda. Por favor, Jarvis. ¿Lo pudiste verlo... no haberlo visto? ¡Ahí está! Ok, dos de obsidiana. ¿Dónde encontraste dos de obsidiana? Digo, de... de este nederite. ¡Ay, coño, pues! Aprende a hablar. Para atrás. Yo ya sigo buscando minerales para poder picar y... desembarpar el pico. Ah, ok. Entonces tú ve para allá y yo aquí voy a estar detonando la cama. Claro. De hecho, yo creo que va a ser un corte hasta que tengamos lo suficiente nederite. Porque esto ya va a ser monoto. Así que ahí nos vemos. Y bien. Ha pasado un buen tiempo desde que grabé el último capítulo. Y esto... Es lo que hemos conseguido nederite. Solamente eso. La verdad es que no fue... Una producción que digamos... Bastante... Chida, pero... Algo es algo. Y ahora mismo estoy grabando este final para iniciar otro capítulo. Así que... Para ustedes. Nos vemos en unos días. Para nosotros. Nos vemos en unos segundos. Por primera vez pasa al revés. Así que... Adiós. 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 Gracias.